Fuerza Norteña para toda la gente positiva Vamos ahí La cervecita arriba, la cervecita arriba, arriba Eso Fuerza Norteña Para todo el Perú y el mundo entero Salud Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes y en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes y en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes y en la noche Sueño contigo ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Andamos juntos! ¿Cómo dice? ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes y en la noche Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes y en la noche Sueño contigo Un saludo para el serrano Richard De parte de Fuerza Norteña Como dicen Este día solo pienso en tu amor Y en la noche ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Este día solo pienso en tu amor Y en la noche ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Este día solo pienso en tu amor Que te oyes Pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Ahora todas las calles de San David por acá Nos van a hacer vecinas para arriba Toma el puto, toma el puto Están bailando, que bonito Las mujeres por aquí Los varones por acá, las solteras Solteras, las manos arriba Solteras, las manos arriba Solteras, las manos arriba Eso, eso, eso Señores, señores Presentando ya En esta noche Para poder bailar y gozar Fuerza Norteña Para mis amigos de Club Baterías Lo máximo Para toda la gente que está tomando el día de hoy Están ahí la gente que hoy disfruta lo máximo Para poder seguir gozando Para toda la gente hermosa Celebración a los grandes Pueblo Gómez Santa Rosa Claro que sí Por acá estamos de pieza Estamos de pieza Chicos Así que Quienes Hombre Sachota Ya no subras corazón Ya no llones por ese mal amor y grato Déjalo que se vaya Déjalo que se vaya Otro amor vendrá No subras ¡Gracias! 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 Ella se huiró y todo me dejó Yo que la querí, ella era mi vida Y me engañó Corazón, corazón, ya no sufras más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Déjala de amar Corazón, corazón, ya no sufras más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Ay, corazón Ay, corazón, ya no sufras Disco, tienda, Miguelito Árame, sí Disco, tienda, Ewi Conociste a vida, sé, son, ay Ordo, el Perú Fuerza, Nortilla Temporada 2023 Un abrazo Para el tú de baterías es por Buenas muchachos Y esa vida de comercial Y yo que la quería tanto así Y yo que le entregué todo mi amor Y yo que la quería Ella se marchó y nunca más vendría Ella se burló y solo me dejó Yo que la quería Ella era mi vida Ay, me engañó Corazón, corazón Corazón, corazón Ya no sufras más Corazón, corazón Ella te engañó Corazón, corazón Tienes que olvidarla Déjala de amar Corazón, corazón Ya no sufras más Corazón, corazón Ella te engañó Corazón, corazón Tienes que olvidarla Ay corazón Olvídalo corazón, no vale la pena Ya no hermano, no vale la pena esa mujer Corazón, corazón, ya no sufras más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Déjala de amar Corazón, corazón, ya no sufras más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Ay corazón Somos fuerza norteña Ahora todo el Perú Salud mis amigos, salud, salud Y ahora sufras por ese mal amor Lo que te solito se va Solito regresa sin que tú lo llames ¿O no? ¿Ah? ¿Escucha eso? Ja, ja, ja Beso las manos arriba en todo el mundo A mover cintura